Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Voto Informado y le doy las gracias por estar aquí en este programa a Mariana Boitamborrel, que es candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista. Y quiero empezar por preguntarte algo de ti, de quién eres tú y cómo llegaste a esta candidatura. Cuéntanos algo de ti. Gracias, Fernando. Pues bueno, soy abogada, estudié en la Universidad Anahuac, hice una especialidad en administración pública, cursé también los estudios de maestría en administración pública, que estoy por titularme. Tuve una beca por el Consejo Británico para hacer un curso de especialidad en gobernabilidad y democracia ambiental en Inglaterra, y bueno, distintos cursos de especialización para en derecho ambiental, en derecho ambiental mexicano. Y pues bueno, he trabajado desde el inicio en organizaciones no gubernamentales, principalmente en temas ambientales y temas sociales, que además todos los temas ambientales están vinculados con temas económicos y temas sociales, pero eso es lo que he trabajado durante los últimos 20 años. Inicié en organizaciones no gubernamentales, una de ellas Greenpeace México, estuve tres años colaborando con ellos en diferentes temas, pero puntualmente en temas de residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos, calidad del aire, y después de Greenpeace me moví a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como asesora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde trabajé también diversos temas, todos los temas ambientales, iniciativas, puntos de acuerdo presentados por los distintos legisladores, llegaban a la Comisión de Medio Ambiente para ser analizados su viabilidad técnica y jurídica. Y estuve ahí trabajando también tres años y los últimos cinco años estuve en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Semarnat, en dos posiciones distintas. La primera fue como directora general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, y la segunda directora general de Fomento Ambiental Urbano y Turístico, los dos nombres muy complejos, pero en la primera, pues básicamente lo que hacíamos era administrar las playas del país, cualquier, todas las playas son propiedad de la nación y cualquier mexicano tiene derecho a usarlas, siempre y cuando sea a través de una concesión otorgada por el gobierno federal, y ese trabajo lo hacía mi dirección. Y en la segunda dirección, en la de Fomento Ambiental Urbano y Turístico, tenía a mi cargo cuatro temas básicamente, uno era sustentabilidad urbana, que es desarrollar instrumentos para tener ciudades sustentables, el tema de residuos sólidos urbanos, que aunque es competencia municipal, parte la política ambiental en la materia la dicta a la recuperación, calidad del aire desde el punto de vista de fuentes móviles, que es vehículos, y turismo sustentable. Entonces, bueno, pues son, digo, esto es lo que he seguido una misma línea, como mucha consistencia en mi vida, siempre trabajando por las mismas causas, que se traduce en los beneficios y mejoras a la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Y cómo llego a esta candidatura? Pues bueno, estoy desde la asamblea legislativa, estuve trabajando ya con el verde, llevo desde el dos mil cuatro trabajando en distintos proyectos, iniciativas con el verde, y pues me ofrecen esta candidatura precisamente en este proceso electoral, y la verdad es que es pues un gran reto, la Ciudad de México es una ciudad muy compleja con con problemas pues muy añejados, y pues no sólo eso, es una de las grandes ciudades del mundo, y que, pues bueno, obviamente sí representa un reto muy interesante, pero sin duda alguna también representa una oportunidad para cambiar esta ciudad y para tener la ciudad que queremos, para darnos mejor calidad de vida a todos nosotros los capitalinos. Y pues es así como llego a esta... ¿Y por qué crees tú que tu perfil te puede apoyar? ¿Qué es, cómo te imaginas tu visión del gobierno de la Ciudad de México? Digo, mi perfil porque, porque justo trabajar, digo, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo un ambientalista pretende o por qué tendría las capacidades de gobernar una ciudad como la Ciudad de México? Y precisamente porque trabajar en temas ambientales te implica buscar soluciones integrales a los problemas. Como te decía, pues los temas ambientales están directamente relacionados con temas de pobreza, están directamente relacionados con los temas económicos, con el desarrollo económico, y tan solo por decirlo de una manera muy sencilla, hoy necesitamos recursos naturales para prácticamente todos los procesos productivos. Entonces, los temas ambientales están directamente relacionados con los temas económicos y directamente con los temas sociales. ¿Y los temas políticos, por ejemplo? Digo, es que todo está de la mano. Al final, para resolver los problemas necesitamos diseñar políticas públicas, ¿no? En esta ciudad y en todas partes del mundo. Entonces, digo, me parece que mi perfil, ah, justo, pues llevo 20 años trabajando por estos temas, creo que tengo la experiencia para entender los problemas de una manera integral y no solo para entender los problemas, sino para identificar e implementar soluciones integrales que realmente se traduzcan en beneficios para los ciudadanos. Entonces, creo que tengo el perfil adecuado para ser jefa de gobierno de esta ciudad. Pero, por ejemplo, hay cosas de política pública, de política, llamémoslo así, incluso de grilla, pues para usar la palabra común y coloquial en nuestro país, que son muy importantes a la hora de la eficacia de la política pública. O sea, una cosa es diseñar, por ejemplo, un programa de política pública. Se habla mucho de programas de política pública, ¿no? Y entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es necesario. Pero de repente, uno de los grandes problemas que tenemos en México y en la Ciudad de México es el problema de la implementación de la política pública. Y hay una parte de operación política que hace a veces difícil, ¿no? Yo quiero hacer cosas buenas, pero pues está la Asamblea, están muchas instancias, está el gobierno federal, hay muchas instancias, eso es un problema. Y la... Bueno... Sí, perdón, perdón. Y la otra es directamente con el comportamiento de la ciudadanía, por ejemplo, en una época estuvo de moda usar incentivos, ¿no? Incentivos fiscales, incentivos de no sé qué, ¿no? Entonces subir impuestos, bajar impuestos para que la gente no contamine, para subirle el precio a las gasolinas, hacer no sé qué tanta cosa. Pero la verdad es que son políticas que no han funcionado. Entonces, mi pregunta va en el siguiente sentido, ¿no? Bueno, tú, ¿cuál es tu experiencia, digamos, en términos de poder procesar estas cosas? ¿Cómo? La parte, por un lado, la grilla, llamémoslo así, y por el otro lado, tu experiencia en términos de la eficacia de las políticas públicas, porque se pueden hacer... En este país hay miles de normas muy buenas, y el problema es que no funcionan. Así es. Bueno, en cuanto a mi experiencia, creo que está, digo, desde las organizaciones no gubernamentales, el hecho de tratar de incidir constantemente en las políticas públicas, te implica necesariamente, te lleva a la necesidad de tener que conciliar con otros sectores, ¿no? O sea, las organizaciones no gubernamentales son una parte de la ciudadanía, uno de los sectores que busca incidir en las políticas públicas, pero está la iniciativa privada, y están los legisladores, y está el ejecutivo estatal, federal, el que sea, el que corresponda, y necesariamente para lograr tener una política pública que se publique, que sea vigente, que se empiece a implementar, pues necesita el acuerdo de todos los sectores, y eso, pues necesariamente te obliga a estar negociando y conciliando con otros sectores. Entonces, creo que en ese sentido, pues la experiencia la tengo, y no de ahorita, sino desde el sector de las organizaciones no gubernamentales. En la Asamblea Legislativa, pues será lo mismo, ¿no? Para poder tener un dictamen que se apruebe por todos los legisladores, pues necesariamente tienes que conciliar con otras fuerzas políticas, pero que además me parece muy sano. Yo creo que precisamente esa es la pluralidad que estamos, precisamente esa pluralidad es la que nos representa a todos los ciudadanos, y se me hace muy sano que podamos tener estas opiniones distintas, y que nos veamos en la necesidad de sentarnos a conciliar y acordar qué tipo de políticas públicas son las que necesitamos implementar. Y por otro lado, la eficacia de las políticas públicas, yo creo que mucho depende del gobierno que esté en turno. Desafortunadamente, hoy los ciudadanos estamos acostumbrados a que no tengan eficacia esas políticas públicas, pero porque hay verdaderamente un desinterés, si me permites decirlo de esa manera, o una incapacidad por parte del gobierno de implementarlas de una manera efectiva. Pero, digo, tenemos ejemplos en muchísimas partes del mundo donde las políticas públicas se aplican, y los ciudadanos son los primeros comprometidos. Creo que aquí uno de los ejes fundamentales para lograr que las políticas se implementen es el involucramiento de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas, en el diseño de los proyectos, porque la única manera en que puedan participar es adueñándose de los propios proyectos. O sea, la solución de los problemas tiene que ser siempre desde una perspectiva de corresponsabilidad entre todos los sectores. O sea, el gobierno no puede resolver todo. Necesitamos participar todos como ciudadanos, ciudadanos adueñarnos de las políticas y de los proyectos, y ser nosotros también los propios vigilantes de la implementación. Dime algo de ti en cuanto a tus posiciones políticas. ¿Eres izquierda, de derecha, centro, centro izquierda, centro derecha? Pues mira, me considero liberal en términos de los derechos de los ciudadanos, de los derechos individuales y colectivos. En ese sentido, me considero liberal. ¿Liberal qué querría decir? ¿Estás a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo? Sí, claro. ¿Con respecto al aborto y estas cosas? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sobre la eutanasia estás de acuerdo que una persona pueda decidir? Estoy de acuerdo. Sobre la eutanasia. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, en que haya una persona que quiera a otra persona, no importa su sexo, pueda hacer una familia? Definitivamente. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, en políticas impositivas para la distribución del ingreso o ese tipo de cosas? Yo más bien estoy a favor en ese sentido de generar las oportunidades económicas para tener condiciones de mayor igualdad entre todos los ciudadanos. Pero, ¿cómo sería una política de igualdad? Digo, yo creo que necesitamos generar las oportunidades. Por ejemplo, esta ciudad es desigual. El país es desigual. Definitivo. Y esta ciudad es desigual. Completamente. Por ejemplo, usar impuestos para servicios, ¿no? Mejorar los servicios, mejorar la salud, mejorar la educación. Claro, definitivamente estoy a favor de eso y ese es parte del proyecto. ¿Y cobrar más impuestos si es necesario? Pues, yo digo, tendríamos que analizarlo, pero en este momento, para el caso particular de la Ciudad de México, me parece que no es necesario. Recursos hay. El problema es cómo se están invirtiendo y qué destino, qué uso se le están dando esos recursos. O sea, hoy vemos que una tercera parte del presupuesto de la Ciudad de México se destina a programas sociales, que hoy en día, yo te diría, yo como ciudadana, como capitalina y seguramente una muy buena parte de los capitalinos, pues no sabemos cuál es el resultado de esos programas sociales. O sea, sí sabemos cuánta gente en principio se beneficia, pero los padrones en ocasiones no son muy transparentes, los padrones de beneficiarios se duplican entre un programa y otro. Entonces, te diría que realmente recursos hay en la Ciudad de México, pero desafortunadamente se han invertido de una manera equivocada para beneficiar a unos cuantos, que en muchas ocasiones son cuotas clientelares, cuando en realidad hoy vivimos una profunda desigualdad en términos de abasto de agua, de movilidad. O sea, estos recursos, o una parte de estos recursos, pueden destinarse precisamente para empezar a generar las condiciones de igualdad en esta ciudad. Vamos a hacer un corte y regresamos. Claro. Volvemos. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cuál para ti es el tema clave de la ciudad? O sea, si tú dijeras, de todos esos problemas, creo que el más importante para un programa de gobierno, para el próximo gobierno de la Ciudad de México, es este, ¿cuál sería para ti? Yo te diría que corrupción y inseguridad. Inseguridad. O sea, son los dos temas. Digo, yo he manejado seguridad y agua, que me parecen que son dos temas que además me he topado en todos estos recorridos por las distintas demarcaciones territoriales, que es el tema común en todas las colonias, en todas las delegaciones, sin distinción de clases sociales, situación económica, es un común denominador en toda la ciudad. El tema de inseguridad y el tema de abasto de agua. Y que son dos temas realmente con los que, si no tenemos seguridad y no tenemos agua, no podemos vivir. No nos sentimos tranquilos de salir a las calles, la productividad baja muchísimo en términos económicos incluso. Pues con el tema de agua, digo, está la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 50 litros diarios por persona al día para por lo menos satisfacer las necesidades muy, muy básicas. En delegaciones como Iztapalapa llegamos a tener un consumo en ocasiones de 28 litros diarios por persona. Y dime, por ejemplo, en seguridad, ¿cuáles son los problemas? Se supone que tenemos, en términos de policías, una proporción bastante razonable de policías por habitante. ¿Y cuál es el problema de la seguridad? Yo creo que son varios los problemas que tenemos ahí, pero uno que muy atinadamente comentas es el de los policías. Sí somos una de las ciudades que tiene súper hábite de policías, de cuerpos policíacos por habitante. Pero tenemos policías que ganan 4 mil 500 pesos al mes. La semana pasada estuve en la Gustavo Madero, en una colonia, en una zona bastante peligrosa, con mucha inseguridad. Y la gente me decía, oye, es que ni siquiera los policías quieren venir aquí. Pues no, ¿cómo van a querer venir? Con un sueldo de 4 mil 500 pesos, donde están arriesgando constantemente su integridad física, arriesgando su vida por una remuneración que realmente, pues ni siquiera cuánto gastan en transporte. Si tienen una familia de cuatro integrantes, gastan más de la mitad de todo su salario solo en transportar a sus hijos, esposa. O sea, realmente las condiciones en las que hoy tenemos a los cuerpos policíacos son muy poco dignas. Necesitamos, y que este es uno de los temas constantes en cada proceso electoral, ¿eh? Yo he oído esta propuesta miles de veces, pero hoy seguimos teniendo policías con 4 mil 500 pesos al mes. O sea, sí necesitamos darles mejores condiciones laborales, mejores condiciones económicas, y definitivamente profesionalizarlos. Hoy lo que sucede también es que, a falta de empleo, muchos de estos policías, pues, toman este puesto porque es la única alternativa que tienen. Dicen de 4 mil 500 pesos a quedarme sin trabajo, pues, 4 mil 500 pesos. Entonces, necesitamos tener policías mucho mejor preparados, o sea, nuevos perfiles, y los perfiles que tenemos capacitarlos, pero capacitarlos de una manera constante para que haya por parte de ellos un compromiso, pero además un involucramiento con la ciudadanía. O sea, tener un policía cercano a la ciudadanía que conozca a los vecinos, que conozca la problemática que se presenta en la colonia, para que de manera anticipada pueda desarticular y cualquier, pueda prevenir el delito. O sea, en el momento en que identifica algún problema puede funcionar como mediador, que esa tendría que ser su función realmente. ¿Y tú no crees que, por ejemplo, es importante el que una serie de conflictos a nivel de barrio se puedan resolver a nivel de barrio mediante autoridades locales o cosas por el estilo? Definitivamente, y creo que esta sería precisamente como... Tú propones algo así como un ministerio público especializado, ¿no? Sí, pero para el transporte, exactamente. Pero algo parecido, algo que pudiera operar a nivel de barrio. Yo creo que serían estos policías. O sea, necesitamos acercar a estos policías a los barrios, hacerlos policía más cercano al ciudadano y que no sea como sucede hoy, que es un policía ajeno a la problemática de la colonia, que únicamente estén las patrullas identificando a ver si hay algo que ya está sucediendo, algún delito que está sucediendo. Necesitamos que los policías puedan desempeñar más la función preventiva. Y es esta la cercanía del policía. Y ese te diría que sería como uno de los grandes retos que tendríamos para abordar el tema de la inseguridad. Y el otro, pues definitivamente es la confianza de los ciudadanos en las autoridades, que también lo resolvemos con este problema de tener al policía más cercano al ciudadano. Y, digo, está vinculado con muchos temas, que es la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción. Hoy los ciudadanos no denunciamos los delitos porque no confiamos en las autoridades. Solamente se denuncia el 9% de los delitos que se cometen. Y esto se debe principalmente a que no confiamos en las autoridades y, dos, a que presentar una denuncia te consume muchísimo tiempo y muy probablemente no tenga resultados. Y ese es como yo creo que uno de los puntos claves. En esta ciudad, aunque tengamos al delincuente, no tiene consecuencias. Tenemos a... Identificamos a los corruptos y no tiene consecuencias. ¿Y cómo lograr que tenga consecuencias? Tenemos que aplicar la ley. El problema es que no se aplica la ley. O sea, necesitamos incentivar, motivar a la ciudadanía y que vuelva a creer en las autoridades para que denuncie. Porque si el ciudadano no denuncia, no tenemos manera de sancionar al delincuente. Pero una vez denunciado, necesitamos agotar el proceso de principio a fin y de una manera expedita. No son procesos excesivamente largos que le hacemos perder tiempo al ciudadano y que evidentemente no tiene ningún resultado. ¿Y cómo podrías hacer para reducir eso, para mejorar? Ahí tienes que meterte con tribunales, con jueces, con toda una serie de instancias. Yo creo que necesitamos verdaderamente profesionalizar a los servidores públicos. O sea, las capacidades están. El tema es que yo creo que no hay un liderazgo en ese sentido. O sea, sí necesitamos que las cabezas de cada una de estas autoridades, de cada una de estas dependencias, sean personas comprometidas con principios, con liderazgo, que puedan realmente asegurarse de que toda su estructura hacia abajo cumpla con estos principios. Y dime otra cosa sobre el transporte, que también es terrible el tema del transporte en la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo visualizas las alternativas? Se habla mucho, y eso, bueno, es un... Digamos, yo creo que toda la gente lo ha oído y es un lugar común, decir que hay que mejorar el transporte público y que debe haber más transporte público. Muchas de las grandes ciudades, de las ciudades quizá más habitables, pues tienen un muy buen servicio de transporte público, la gente usa la bicicleta, hay menos automóviles en las calles, etcétera. Pero en la ciudad en la que vivimos, transitar de un modelo como el que tenemos de transporte a un modelo en el que el transporte colectivo o sea, la base de movilización de las ciudades es casi magia, ¿no? ¿O qué piensas tú? Pues yo no diría que casi magia, yo creo que sí es muy factible, pero necesitamos implementar políticas ya, desde ya. Hoy tenemos un transporte público no solamente insuficiente, tan solo, por decirte, el metro está diseñado para transportar a tres millones de personas por día. y hoy se transportan más de 5.5 millones, o sea, está completamente rebasado, o sea, no solamente es insuficiente, es deficiente, ¿no? Digo, tanto el metro como el metrobús, como los microbuses, o sea, en general tenemos un transporte público deficiente y desarticulado y además es inseguro. Y esta parte de la inseguridad también se da mucho por la saturación, por el congestionamiento dentro del transporte público. Yo ahí, digo, tenemos que, como TOPS, implementar políticas públicas integrales y abordar la problemática desde distintos enfoques. Pero una de las políticas que me parece muy importante que podemos implementar es la de horarios escalonados, que esto es tanto servidores públicos como empleados de la iniciativa privada podamos tener horarios distintos de horaria de entrada y de salida a nuestros lugares de empleo. Con esto vamos a descongestionar las horas pico y entre más descongestionado vayamos en el metro o en el metrobús, las condiciones son menos propicias para la comisión de un delito. ¿Qué pasa cuando vamos así en el metro? Pues te ponen una pistola aquí de una manera muy sencilla, nadie se da cuenta y te asaltan en medio minuto. Pero cuando tienes un transporte público más descongestionado es mucho más fácil de entrada pues cuidarnos unos a otros. O sea, es mucho menos probable que el delincuente se atreva si hay 10 personas viéndolo. Entonces creo que esta medida nos va a permitir no solamente descongestionar el transporte público y tener un transporte público más seguro, sino también las vialidades porque sucede lo mismo en las vialidades. O sea, el escenario es perfecto cuando estás dos horas parado en un semáforo. En la medida en que descongestionemos también las vialidades pues van a ser más seguras y además vamos a tener una mucho mejor calidad del aire que no es un tema menor. O sea, el tema de calidad del aire es un tema de salud pública muy importante y hemos tenido casos de muerte por miles de casos de muerte anuales. ¿Ya están medidos? Sí. Porque sí se habla pero no está muy clara la medición ¿o sí? No, sí. Tan solo el año pasado hay un estudio que nos dice que pudimos haber evitado 4 mil muertes prematuras y hace tres años el número era de 1.700 muertes por mala calidad del aire. Entonces, aunque no lo percibimos porque no es tan perceptible cómo estar dos horas en el transporte público o en el coche es un tema que nos afecta todos los días nos afecta gravemente en la salud entonces esta medida de horarios escalonados nos va a permitir como atacar varias problemáticas con una sola medida y que obviamente pues no es suficiente necesitamos además sí necesitamos dar mantenimiento y mejorar el transporte público que ya tenemos pero para esta parte de la seguridad yo he propuesto que tengamos cámaras de videovigilancia en cada una de las unidades de transporte incluidos los microbuses que aunque son concesionarios va a ser una obligación que tengan estas cámaras de videovigilancia y botones de pánico aquí lo importante pues es que usemos estas cámaras de videovigilancia porque hoy tenemos cerca de 21 mil cámaras en toda la ciudad y metro pero sabemos que cerca de 4 mil no están funcionando y dos si el ciudadano no denuncia pues es muy difícil que podamos usar esa información de las cámaras de videovigilancia en un proceso judicial y sancionar realmente a los delincuentes entonces el tema de la denuncia es muy importante lamentablemente se nos acaba el tiempo dime una última cosa rápida que tú crees que es fundamental en tu proyecto el tema de agua o sea hoy como te comentaba tenemos delegaciones como Iztapalapa con un consumo un abastecimiento de 28 litros diarios por persona y en colonias como Lomas de Chapultepec podemos llegar a tener hasta 800 el problema que tenemos en la ciudad de México no es que tenga no es de desabasto de agua no es que no tengamos agua si tenemos agua el problema es que tenemos estos consumos dispares desiguales en la ciudad y sobre todo que el 40% del total del agua que nos llega a la ciudad de México el 40% lo estamos perdiendo en fugas si logramos recuperar ese 40% que por cierto nadie lo ha hecho en los últimos 20 años esa cifra de 40% ha permanecido estática en los últimos 20 años quiere decir que no ha habido inversión para este tema si logramos recuperar ese 40% del agua en fugas vamos a tener agua suficiente para todos y por supuesto quitar el subsidio a los grandes consumidores hoy los grandes consumidores reciben un subsidio mayor al que reciben los que están en una tarifa popular entonces necesitamos por un lado reparar la red hidráulica que hoy tenemos que data de 50 y en algunos tramos hasta de 100 años tiene 100 años de antigüedad necesitamos repararla para recuperar ese 40% de agua que hoy estamos perdiendo y poderla hacer llegar a las colonias y delegaciones que hoy no tienen y por otro lado eliminar estos subsidios a los grandes consumidores para desincentivar el consumo excesivo y el desperdicio de agua y esa agua pueda ir a las delegaciones y colonias que menos tienen Mariana muchísimas gracias lamento ya no tenemos más tiempo muchísimas gracias gracias suerte muchas gracias muy buenas noches y buenas noches Lorena gracias por estar con nosotros aquí en Voto Informado hoy vamos a platicar con Lorena Osornio Elizondo que es la candidata independiente para el gobierno la jefatura de gobierno de la Ciudad de México cuéntanos por favor Lorena así de entrada cuéntanos cómo es que llegaste hasta acá quién es Lorena qué ha hecho Lorena y por qué quiere ser jefa de gobierno muy buenas noches muchas gracias por la invitación Fernando pues quién es Lorena Lorena es una ciudadana como cualquiera que transitamos en la Ciudad de México como cualquier mujer de las millones que vivimos en nuestra Ciudad de México una madre de familia de tres hijos estudiante de la carrera de Derecho soy microempresaria presidenta de una asociación civil ¿y cuál es esta asociación civil? se llama Foro Nacional de Justicia y Equidad Social muy bien estudiante de la carrera de abogada y bueno pues aquí ¿por qué estoy aquí? porque muchos como yo ya hemos experimentado con muchos partidos políticos las necesidades que tenemos en nuestra ciudad yo desde hace más de 20 años me dedico al apoyo ciudadano he participado en comités ciudadanos en el comité centro 1 y centro 1 en la colonia centro en donde ayudamos a la sociedad civil a solucionar los problemas que teníamos en las colonias nosotros fuimos pioneros de estos comités en el 2010 cuando Marcelo Ebrard los creó para beneficio de la ciudadanía con el presupuesto participativo y estuvimos trabajando mano a mano hombro a hombro con la ciudadanía aunque con muchos problemas con gobiernos con gobiernos central con gobiernos delegacionales que es lo que nos ha hecho seguir buscando alternativas diferentes para poder generar nuevos gobiernos en nuestra ciudad yo en el 2015 fui candidata a jefa delegacional por Cooptemoc y en el 2016 fui también volví a ser candidata independiente para lo que es la asamblea constituyente en esta ocasión vuelvo a participar como candidata para la jefatura de gobierno que no ha sido nada fácil nuestras reglas son basadas en con muchas piedras en el camino con muchos requerimientos para uno como ciudadano porque para ellos es muy fácil ponerte las trabas del mundo para que se te quite la intención de participar y creo que eso debe cambiar en nuestra ciudad nuestras leyes no están nuestros legisladores no las hacen en beneficio de los ciudadanos sin beneficio sino de los mismos partidos políticos para que generen solamente a favor de ellos tú sabes que para ser candidata independiente algunos no saben pero tuve que juntar 74.560 firmas en toda la ciudad de México con el 1% mínimo por cada una de las delegaciones lo logramos juntamos 120.000 juntamos 120.000 firmas en toda la ciudad logramos el registro nos reconoció el instituto porque vio que realmente el compromiso de los ciudadanos hacia esta candidatura era realmente legítimo y precisamente por eso estamos aquí porque estamos cansados de la situación que vivimos en nuestra ciudad de México cuéntame un poco más sobre tu ONG es una organización ciudadana una organización civil esta se dedica en apoyar a vecinos en estado de vulnerabilidad dando capacitaciones dando apoyos ciudadanos pero principalmente para generar nuevos empleos en la ciudad de México ser autosuficientes para no depender de un programa social porque lo único que han hecho lo único que han venido a hacer estos programas sociales es darles como un medicamento para calmarte el dolor y eso ya no puede ser posible yo aquí en esta asociación les enseñamos a pescar a crear todos sus propios recursos para tener una mejor calidad de vida conseguir una vivienda digna nosotros tenemos un tipo albergue para todas aquellas personas que no tienen un lugar digno en donde vivir porque también es un tema muy difícil en la ciudad donde la mayor parte de los vecinos de los ciudadanos pues carecen de un lugar digno en donde vivir porque tienen pobreza patrimonial y nosotros buscamos estas alternativas para generar uno capacitación y tengan recursos para poder vivir otro que en los transcursos ya sabes que en el metro y nuestro medio de transporte es muy tardado y estén más cerca del lugar donde laboran estén más cercanos a sus familiares y tengan una mejor calidad de vida pero todo esto es por medio de esta asociación que apoya a todas estas personas nosotros buscamos alternativas con gobiernos para poder llevar esto a muchos lugares de la ciudad desafortunadamente pues como no les dejaba una cuestión económica pues no les interesó el proyecto y cuéntame de los obstáculos que tuviste cuando con el gobierno federal que mencionaste y con el gobierno de la ciudad de México y con las delegaciones qué tipo de obstáculos ponían para el trabajo de ustedes por ejemplo en los comités ciudadanos el presupuesto participativo tiene que ser votado por los ciudadanos y tienen que elegirse por los ciudadanos qué es lo que quieres hacer en tu colonia en tu comité y tú elegías ponías a votación toda esta información y elegías el proyecto cuando llegabas a la delegación ellos decían no es viable porque para ellos lo más viable era arreglar banquetas poner luminarias porque eso ya lo tenían ellos etiquetado por el presupuesto que las da la asamblea entonces siempre te desechaban los proyectos siempre te ponían cosas que no necesitabas ocupaban el presupuesto para otros otras cosas bueno y eso se ha dicho mucho que el famoso presupuesto participativo se usa para hacer cosas que las delegaciones deben hacer al margen del presupuesto participativo eso es uno de los grandes temas bueno y cuéntame de tus posiciones políticas ¿en qué crees tú en la vida política? ¿cuál es tu compromiso digamos moral con la vida política? ¿estás tienes alguna posición ideológica? ¿no la tienes? ¿te sientes de izquierda? ¿de derecha? ¿cuál es tu...? Principalmente yo creo que aquí en la Ciudad de México ya no tenemos ni izquierda ni ni derecha aquí lo que yo creo es que trabajo más en lo que necesita la gente en el hecho de estar cara a cara para saber cuál es tu necesidad que es lo que le hace ha hecho falta mucho a nuestros políticos de ahora para ellos la política es un negocio para ellos la política es decir hoy te pongo a ti a ti a ti y yo elijo porque pues yo soy el que mando en el partido político y vas a hacer lo que yo quiera por eso es que hay tantos abusos en todas nuestras instancias de gobierno en nuestra misma asamblea legislativa en donde nuestros diputados nuestros flamantes diputados pueden ganar hasta más de medio billón de pesos en sueldos mientras que las carencias y necesidades que tenemos en nuestros centros de salud en nuestros hospitales en nuestras calles es algo que no les importa y dime una cosa por ejemplo con respecto a una serie de agendas que son hoy objeto de debate político por ejemplo el matrimonio entre parejas de un mismo sexo ¿tú qué piensas sobre eso? pues creo que todo mundo tiene derecho a elegir y se respeta sus decisiones y adoptar adopciones por parejas homoparentales estoy en desacuerdo porque yo creo que el derecho del niño es primero ¿y qué piensas tú sobre los derechos de la mujer sobre los derechos reproductivos y ese tipo de temas el uso libre del cuerpo por parte de la mujer? yo estoy a favor de la prevención y del cuidado de nuestro cuerpo yo soy mujer y principalmente eso lo que nos ha faltado en nuestra ciudad que demos bien una tarea en prevención no en solucionar un problema que en algún momento pudimos saber por ejemplo ¿no estás de acuerdo con el aborto? ¿o si estás de acuerdo con el aborto? no, no estoy de acuerdo con el aborto ok y sobre las cuestiones de discriminación por ejemplo por razones étnicas por razones religiosas en contra de que seamos seamos racistas porque a final de cuentas yo también estoy viviendo ahorita como candidata ciudadana candidata independiente aquí en la ciudad de México nuestros derechos humanos no son no son válidos aunque exista una comisión de derechos humanos eso siempre es para maquillar las cosas en frente de los ciudadanos y por ejemplo tú en tu programa hablas de cuestiones de inclusión es uno de los temas grandes que tú pones pero no recuerdo si en tu programa debo confesarte yo leí tu plataforma no veo por ejemplo si tú piensas en la cuestión de la discapacidad como algo que sea algo fundamental para una sociedad incluyente es una necesidad fundamental principalmente porque todas estas personas y lo vimos lo vemos en el metro en las calles que no hay nada para apoyar este tipo de discapacidades necesitamos apoyarlos porque también para ellos es un problema llegar y solicitar un apoyo social y le piden infinidad de documentos para poder obtener ese recurso o ese apoyo mínimo para entrar al metro necesitamos hacer una agenda incluyente dentro de nuestro gobierno para todas estas personas una última pregunta este y tú que piensas sobre la importancia de que el estado intervenga más en la economía o no intervenga más en la economía que tenga más control sobre una serie de cuestiones que oriente la productividad este que oriente sobre ciertas ramas de desarrollo principalmente debe de participar pero conforme con la inclusión de la ciudadanía no nada más como lo han venido haciendo hasta ahorita por ocurrencias de ellos no por necesidades que tenga la ciudadanía ese es un problema ellos han trabajado atrás de un escritorio y pensando o creyendo que esas necesidades tenemos ahorita los vemos en los debates en las propuestas que hacen nuestros candidatos que son los mismos de hace 6, 12, 18 tantos años y que hasta la fecha no se han solucionado entonces lo que se necesita es hacer una agenda incluyente estado, gobierno y ciudadanos para que esto funcione en beneficio de los ciudadanos porque por ellos somos somos principalmente los como vemos la ciudad y el país vamos a hacer un corte y regresamos gracias por favor regresamos estamos platicando con Lorena Osornio candidata independiente a la jefatura de gobierno de la ciudad de México bueno y a propósito de tu plataforma tú como primer punto propones una ciudadanía un gobierno de ciudadanos para los ciudadanos y buena parte de esa sección de tu plataforma la dedicas a hablar sobre por ejemplo las finanzas el que haya finanzas sanas el que hay un equilibrio presupuestal etc nos puedes explicar por qué digamos esto te parece algo muy importante de un gobierno de ciudadanos para los ciudadanos es que el hecho de trabajar en conjunto con los ciudadanos es mucho más fácil es una situación en donde los ciudadanos van a saber en qué se va a gastar su dinero cómo se va a aplicar cuáles son los recursos reales que llegan a la ciudad de México que en este momento no los conocemos si sabemos que hay un presupuesto para aplicar en la ciudad de México pero no sabemos en qué se gasta y precisamente por eso muchas veces decimos es que todo el dinero se fue y se lo llevaron alguien más en lugar de que sepamos que a lo mejor si se aplicó es trabajar en conjunto con los ciudadanos para ver realmente y solucionar todos los problemas que tenemos en las calles en nuestras colonias en nuestras delegaciones y es trabajar principalmente pero por ejemplo tú hablas de equilibrios en cuanto al egreso y el ingreso hablas de una serie de cosas digamos me parece que buena parte de tu plataforma estás pensando mucho en racionalizar la finanza además de la transparencia que me parece muy sano pero digamos no me queda claro digamos hay una crees que hay un sobreendeudamiento de la ciudad de México o alguna cosa así sí hay un sobreendeudamiento pero aparte también el problema de nuestros recursos te voy a poner un ejemplo muy claro los programas sociales o los programas que están etiquetados para ciertos lugares que se ven aplicar vamos a poner el campo aquí en Xochimilco y Milpalta en proyectos productivos nosotros sabemos que hay una cantidad una bolsa estipulada para esos proyectos pero desafortunadamente nunca llega entonces nosotros necesitamos trabajar juntos unos oficios de los recursos y que de verdad llegan a donde deben ser como debe de ser porque eso es lo que ha sucedido tenemos proyectos en donde existen los programas sociales y que gran parte de los programas sociales el 50% si va a ciertas personas pero otro 50% no sabemos a donde se destina y así como las becas necesitamos hacer que realmente ese recurso llegue que ese recurso sea repartido como equitativamente en las 16 delegaciones para terminar todos los problemas que tenemos porque no ha sido básicamente hecho hasta el momento no sabemos en qué está etiquetado o en qué se están trabajando los proyectos ¿y a qué te refieres cuando hablas de la autonomía financiera de la Ciudad de México? ¿propones nuevos impuestos o estás hablando de mejor recaudación de que haya más recursos generados? digamos te refieres a los recursos y entiendo que hablas de autonomía financiera para que tenga sus propios recursos y no dependa de las partidas presupuestales federales pero digamos ¿en qué estás pensando? ¿en que hay una reforma fiscal que le permita a la Ciudad de México poder aplicar otros impuestos o en que los impuestos que hoy por ejemplo los impuestos que tienen que ver con el predial etcétera se puedan aplicar de manera más eficiente? o sea ¿cuál es tu idea? Principalmente el problema de la recaudación de impuestos es muy compleja ¿por qué? porque no toda la gente paga ¿y por qué? porque tenemos muy altos índices de predial predial y la gente no tiene la capacidad para pagar primero tenemos que hacer una reestructuración de deuda del ciudadano y empezar a apoyar esta situación para que esa recaudación que existe que se tenga que hacer pues sea aplicada como debe de ser no es generar más impuestos no es principalmente apoyar a los ciudadanos para que ellos puedan generar más recursos para la Ciudad de México porque si tú en la Ciudad de México vuelves a una ciudad productiva en donde tu entorno de la misma ciudad produzca los alimentos que se consumen en la ciudad no tendrás que tener traer de otros lados los productos y ese autoconsumo como lo había hace muchos años aquí nosotros éramos una ciudad productiva donde salía todo a maíz todas las cuestiones básicas para el consumo humano que ya no existe ¿por qué? porque nuestras tú hablas también de eso en el siguiente rubro que es el de mejorar digamos fortalecer la economía de la Ciudad de México en pocas palabras y si hablas de ese tema que me llamó la atención en realidad digamos es normal hoy para una ciudad como la Ciudad de México que sea primordialmente una ciudad de servicios y que incluso las fábricas se hayan salido hubo una época efectivamente en que la ciudad era un centro industrial hoy se han salido y se han ido a otras partes y la ciudad se ha ido convirtiendo en una ciudad de servicios porque además crece el uso del suelo se vuelve un uso del suelo pues vale más si se fracciona etcétera que si se usa para la crianza de ganado o para otras cosas pero me da la impresión de que tú efectivamente estás proponiendo que sea autosuficiente también en alimentos así es ¿no? y este y eso te parece que ¿cómo se podría hacer? porque para empezar porque en realidad este pues cada vez es menor la zona rural que tiene esta ciudad y cada vez es mayor pues las áreas urbanas y cada vez es más rentable para la ciudad y para los inversionistas y para y para los negocios de la ciudad pues este pues convertir esas zonas rurales en zonas urbanas digamos ¿no? este ¿tú lo verías mal eso? ¿por qué piensas que es muy importante que sea autosuficiente en alimentos? porque es lo que necesitamos en la ciudad y principalmente porque el desempleo es muy grande y no ha habido generación de empleos a lo mejor sí ha habido más infraestructura en inmuebles en crear nuevas inversiones este habitacionales sin embargo nuestra ciudad está completamente abandonada nuestra delegación Milpalta nuestra delegación Xochimilco que son productoras 100% están abandonadas y tú vas a los campos donde puedes producir toda la cantidad necesaria de alimentos para la ciudad sin embargo nuestro gobierno lo tiene olvidado de esta manera nuestras delegaciones pueden ser productivas Tlalpan Xochimilco Milpalta Fuajimalpa darle ese recurso para darle esa economía que necesita y aparte de eso no nada más es la economía en el campo sino también la economía en lo que es la nuestros visitantes que visitan nuestras delegaciones porque Xochimilco es un pueblo mágico Milpalta lo mismo pero ¿qué es lo que sucede? está tan abandonada en la cuestión de movilidad no hay lugar por donde entres y es un tema donde tienes que trabajar para que todo eso se amplíe y tenga beneficios estas delegaciones en cuestión de la ciudad yo te digo que en la ciudad sí se puede porque nosotros por medio de la asociación civil manejamos los huertos urbanos los invernaderos de lechuga y producimos en lo que es la delegación Azcapotzalco más de mil lechugas a la semana y que necesitamos más manos para poder crear mucho más no es necesario salir de la ciudad para poder crear tus propios alimentos y de esa manera apoyar la economía de la ciudad no es posible que ahorita tengamos que pagar un kilo de huevo a 39 pesos 35 pesos depende de la delegación donde vivas cuando tú en estos tipos de delegaciones puedes tener la crianza de este tipo de aves y producir el huevo para poder bajar y reducir ese presupuesto no es necesario tener a las empresas o nuestras ganaderías fuera de la ciudad cuando hay lugares donde puedes tener estos animales para poder generar nueva economía en nuestra ciudad nuestra ciudad siempre ha sido una ciudad productiva que existe que como tú lo has dicho nuestras inversionistas se han ido unos porque salió nuestra industria y otros por la delincuencia y por la corrupción que existe en nuestra ciudad y dime otra cosa pero hacemos el punto de la inclusión que es otro de tus rubros centrales a mí me llamó la atención debo confesar que me pareció interesante que tú hablas de una equidad una igualdad en la aplicación de la ley o sea tú cuál es tu diagnóstico de esto en la ciudad de México sin duda en este país hay fenómenos verdaderamente atroces que no se les hace justicia pero en la ciudad de México cuál es tu visión de lo que pasa en la ciudad de México suponiendo que esta es una ciudad más urbana con más elementos etcétera aclárame más esta propuesta que tú estás haciendo de igualdad en la aplicación de la ley es que como decimos y volvemos a los políticos de siempre para ellos sí hay impunidad y para los ciudadanos que se roban un bolillo se avientan 10 a 15 años de prisión y los que se llevan millones de pesos siguen libres y al contrario hasta con apapachos y luego hasta diputados o gobernadores asambleístas son necesitamos hacer una ley rigurosa en cuestión de este tipo de problemas que tenemos con nuestros gobernantes no podemos hacer una ley para nuestros partidos políticos o para nuestro gobierno y otra ley para los ciudadanos no es nada equitativo estamos en total desventaja necesitamos estos ponerlos al nivel de nosotros para que esta sea una ley igualitaria en los ciudadanos con los políticos porque la clase política se ha dividido con nosotros ellos mismos han hecho esta división porque se sienten superiores a nosotros cuando ellos deben de saber que nosotros prácticamente somos quien mandamos aquí porque somos los que pagamos nuestros impuestos por los que salimos todos los días a partirnos el alma para poder generar para poder mantener a la familia para poder pagar los impuestos predial agua nuestros impuestos que nos cobran por el impuesto sobre la renta para pagar tantas cosas por el derecho a trabajar y no podemos seguir permitiendo que estas arbitrariedades sigan sucediendo los políticos son igual que nosotros no puede haber unos arriba y otros abajo sino que todos debemos de estar en la misma línea bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo fue muy breve pero vamos a estar ahí al pendiente vamos a poner tu programa de gobierno tu plataforma en nuestra plataforma de voto informado y bueno pues esperamos que tengas éxito en tu proyecto en tu propósito muchísimas gracias muchas gracias Fernando por esta esta invitación gracias muchas gracias ¡Gracias por ver!